La rata almizclera se ha hecho popular las últimas semanas en Punterenas, con diferentes apariciones en la ciudad. Mira, se ha documentado bastante, como comentas. La rata almizclera, como se ha dicho, es una especie, no es nativa, es una especie introducida. Fue introducida en la década del 46 aproximadamente en Tierra del Fuego, Argentina. Se adaptó naturalmente a las condiciones biogeográficas del sector. Y hace unos par de años ya que se ha estado viendo acá en el continente. Una especie que llegó desde Tierra del Fuego al continente y que ha tenido en alerta a los ciudadanos de Punterenas el último tiempo. Pero, ¿dónde se encuentran estos animales? Son especies que viven esencialmente asociados a ambientes húmedos. Por eso es que donde se ha visto es principalmente asociado en torno al área de la humedad de tres puentes, en el sector del Parque María Betis de la Laguna. Y asociado a algunos cursos de agua que están en la ciudad. Entonces, cuando aparecen en ambientes que son más urbanos, propiamente tal, más de construcción, de infraestructura, son animales que están erráticamente fuera de su ambiente principal y de ocupación. Los diferentes tipos de roedores pueden estar en diversos puntos de la ciudad. ¿Qué se debe hacer para ahuyentarlos? ¿Cuál es la propuesta? Digamos que las personas que en la ciudad tienen presencia de ratas almizcleras y que se sientan, obviamente, invadidos por esta especie, es que se recurra a contratar los servicios de empresas aplicadoras de plaguicidas, de controladoras de roedores, que están registradas, que las regula el Servicio de Salud a través de la Ceremi, y obviamente puede hacerse control de roedores tal como se hace con las otras especies de roedores. No obstante, la rata almizclera se incorpora a la dieta de las aves rapaces y diversos carnívoros. Esto debido a que al aumentar su población también crece su depredación.